China, una cuadrilla de bomberos héroes rescataron a varios animales que se encontraban adentro de una veterinaria mientras se incendiaba. Foto Captura Se puede escuchar a un bombero diciendo en el video, saquen primero a las mascotas y preparen la manguera contra incendios. Foto Captura Luego se puede ver a los héroes bombeando el pecho del perro inconsciente antes de darle oxígeno de un respirador. Foto Captura Afortunadamente, lograron devolverlo a la vida. Muchos de los animales inhalaron mucho humo, según la emisora estatal CCTV, los bomberos se pueden ver acurrucados con los adorables cachorros y gatitos después de salvarlos. Foto Captura M. Los bomberos héroes le salvaron la vida a un perro dándole RCP después del incendio de una tienda de mascotas en China. Más de 20 gatos y perros tuvieron que ser rescatados del edificio en llamas en la provincia de Anjui el jueves. M. El video fue publicado por Anjui Fire Service y ha sido visto más de 7 millones de veces. En esta nota, bomberos héroes rescate animal bomberos reaniman cachorros.